El mundo ideal, que nunca pude imaginar Donde ya comprendí, que el mundo aquí El mundo es un lugar para soñar Es un lugar para soñar Soñar con un gusto, sentimiento vivido Voy volando contigo, hacia un nuevo amarte Un mundo ideal, hay mil cosas voy a ver Soy como un azul en el sol, y nunca más borrado Un mundo ideal, un horizonte adentro Descubrir un mundo para ti, para los dos Llévame adonde sueñes tú Un mundo ideal, que compartí, que alcanzar, que contemplar Un mundo ideal, que mantén Gracias. 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 Gracias.